En Colombia en un tema tan... en un contexto tan convulsionado en los últimos 10 años, 15 años, donde están las víctimas, nosotras como Casa de la Mujer consideramos que el ICTJ ha cumplido un papel importante como en varios niveles. Uno, en la discusión teórica de cuál es el centro de las víctimas en la justicia transicional, pero no solamente en términos de justicia transicional, sino también en términos de reparación transformadora. Entonces ha contribuido al debate político, teórico, ha contribuido también a que este debate no quede en las élites de tomadores de decisiones o de los medios de comunicación, sino que en alianzas estratégicas con otros sectores, ha contribuido a que las víctimas ganen incapacidades y habilidades para poder demandar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.